Yurico, buenas tardes, información en vivo desde Chiclayo. Un total de 36 toneladas de residuos sólidos se dejarán de recoger tras la colisión de dos compactadoras de la Municipalidad de Chiclayo. Vamos a escuchar las declaraciones de Jorge Novoa, subgerente de residuos sólidos. Es una situación muy lamentable que justo dos compactadoras pertenecientes a la Municipalidad Provincial de Chiclayo hayan impactado entre sí. Uno ha entrado a un grifo a inflar una llanta y al salir del grifo, pasando Reque a unos 5 o 7 minutos, ha doblado pasando la Panamericana y a Ruta al Sur y el otro vehículo venía de Sur a Norte. Parece que habrá pasado. Hemos escuchado las declaraciones del subgerente de residuos sólidos de la Municipalidad de Chiclayo. Ha indicado que se han realizado las diligencias de acuerdo a ley. Los dos conductores pasaron por dosaje etílico. Hay que recalcar que las dos compactadoras que han colisionado pertenecen a la Municipalidad de Chiclayo. Sin embargo, hace unos instantes la Municipalidad ha comunicado de manera oficial que uno de los conductores arrojó positivo a este dosaje etílico y que se continuarán realizando las diligencias y aplicar las sanciones respectivas. Para éxitos informa Noelia Bracamonte en Chiclayo 98.9 de la FM. Éxitosa la voz integral Perú.